Una vez más los campechanos demuestran que su solidaridad para apoyar a quienes más lo necesitan no tiene límites. Pocas horas después del sismo, los campechanos se movilizaron para poder recaudar la mayor cantidad de víveres que sea posible y enviarlas a las familias damnificadas. La apertura de centros de acopio no se hizo esperar. Decenas de ciudadanos dieron uso correcto de las redes sociales e invitaron a la gente para que acudieran a sus casas, negocios o instituciones llevando despensas, alimentos no perecederos, ropa y demás artículos que pudieran necesitar las familias afectadas. Clases de zumba, limpiezas dentales, tatuajes y cortes de cabello son algunos de los servicios que se han ofrecido a cambio de despensas o dinero que será destinado para comprar sábanas, casas de campaña y colchonetas. Incluso hay campechanos que se ofrecieron a ir por las donaciones a los domicilios de las personas que por diversas situaciones no pueden trasladarse o salir de casa, esto sin ningún costo. Pero de igual forma, taxistas darán servicio de transporte gratis a quienes acudan a realizar sus donativos. El estadio Nelson Barrera Romellón y el parque principal son algunos de los tantos puntos donde los ciudadanos han dejado toneladas de amor, apoyo y solidaridad para los más necesitados. Estas acciones se replicarán por tiempo y definido hasta que las familias damnificadas por el sismo lo necesiten. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Candy García.